Esa es la imagen que cargan todos los años Si, si El ciudad de los villalos Una profesión pero grandísima Ah Está saliendo, mira Ese que pasa en octubre Más apretado a pistas Montones, todo el mundo viene Todo el mundo viene Ese es el día más peor para tráfico Hoy peor Más peor el tráfico Más peor Más peor Más peor Más peor Más peor Gracias por ver el video. 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 Gracias.